muy buenas bueno pues vamos con jamón swap ya estamos en enero y se vienen muchísimos muchísimos cambios y cambios para bien bueno lo primero es que se va a pasar de la versión 1 a la versión 2 y vamos a ver leer ahora el white paper para entender mejor el por qué se va a cambiar a otra versión y todos los beneficios que nos vamos a poder llevar y todavía estamos a tiempo los que aún no han comprado jamones el que lo haya comprado para navidad bueno pues se estará beneficiando ya de ello bueno lo primero os voy a enseñar yo tengo aquí ahora mismo en auto steak sí que tengo aquí unos cuantos de acuerdo esto es lo que me ha generado vale no tengo mucho pero sí que tengo un poquito el api todavía está en 44 con 55 que está bastante bastante bien si es verdad que ha bajado pero es que hay 413 millones de jamones ya ahí en este automático tenemos el manual y también tenemos el steak de dsg vale que yo aquí no tengo nada porque no tengo apenas dsg todavía en la parte de matic así que no he podido poner a esta que tenemos un 76 casi un 77 por ciento en farm sí que bueno pues sí que he puesto más cositas mira tengo aquí tengo un 603 lp de jamón con matic tengo algo de jamón con usdc usdc si lo he dicho bien vale aquí tenéis el valor que tengo ahora mismo aportado luego tengo usdc con matic que también me está aportando algo de jamones bueno pues ahí veis en este tengo acumulado 187 tener en cuenta que tiene un 200 x aquí tiene un 50 y aquí un por 5 esto va a cambiar todo con la versión 2 de acuerdo todo esto va afuera pero los que tengamos lp vamos a tener beneficios vale al cambiar a la versión 2 que lo vamos a ver como os he comentado bueno aquí tengo también los pocos dsg que tenía los puse aquí con matic vale aquí lo tenéis y también puse algo de link vale porque bueno pues con link se va a hacer tema del oráculo y demás va a haber mucho acuerdo ahí y bueno pues decidí poner algo de link ya os digo que todo esto irá ir afuera seguramente así que bueno tendremos que estar pendientes pero van a hacer cambios de una forma muy muy fácil de hecho bueno en cuanto yo pueda os haré un vídeo también de ejemplo para enseñaros lo porque no vamos a tener que desmontar la liquidez sino que la vamos a poder pasar automáticamente de acuerdo bueno sin más vamos a irnos al white paper y así bueno pues entendemos mucho mejor todo todo lo que se viene se hizo un twist ayer normalmente lo hacen los miércoles ayer lo hicieron en jueves que era reyes la verdad que me pilló fuera y no pude verlo lo he visto esta mañana muy jugosito la verdad con mucho contenido muy muy interesante y se aclararon muchas dudas de acuerdo bueno pues aquí tenemos el tema de jamón vale aquí tenemos este dibujito está gracioso bueno y aquí tenéis un poco el resumen vamos a ir vale el contexto aquí bueno pues se nos explica un poco lo que es la de fi 2.0 vale y todo eso la visión que tiene jamón suave nos voy a leer todo el white paper no nos tiraríamos aquí un mes vale no no tanto bueno pues jamón suave vale quiere ser un intercambio descentralizado de referencia vale dentro de la red polio una herramienta capacitada para entregar la mejor experiencia para el usuario a la hora de intercambiar gestionar e invertir sus activos digitales criptomonedas la misión vale nace con la misión de aportar al mundo de los intercambios descentralizados una versión mejorada por eso lo que estamos hablando de cambiar a la w2 vale donde el usuario pueda encontrar nuevas herramientas con la que mejorar su experiencia a la hora de gestionar intercambiar los activos digitales valor dejamos su app comprometido con el progreso social y económico a través de la innovación tecnológica nuestros valores representan la esencia de nuestras habilidades defendemos el equilibrio entre el usuario y la plataforma ambos deben de estar en el centro del modelo vale la cultura de la comunicación transparencia confianza posibilidad está la apertura y crecimiento la verdad es que ellos en temas de comunicación en temas de dejar las cosas claras en temas de dar la cara vale yo creo que pocos pocos pocas plataformas le pueden ganar ya sabéis que llevo bastante tiempo había metido en todo esto y bueno pues con ellos sí que es cierto que como usuario te sientes valorado vale porque nada más que con el tema de de rey por ejemplo ya sabemos que todos estamos recibiendo todos los meses una porción de nuestra aportación en modo de dividendos y eso la verdad es que no hay muchas plataformas que lo hagan de hecho el cambio este de la v2 es por eso es para darle mucho más poder digamos al usuario a las personas que aportan de acuerdo bueno objetivos generales crear una plataforma de intercambio descentralizada en la república ya la tenemos crear bridge vale puentes que permitan traspasar toques de diferentes redes a la red de polígon o entre las propias redes ya tenemos la posibilidad de dsg vamos a tener drt y vamos a tener bastantes más toques poco a poco a través de ese puente de acuerdo implementación de herramientas avanzadas de trading mediante el servicio el servicio keepers de chain link los que comentaba vale por eso yo estaba haciendo fan con con link porque bueno pues con el servicio keepers vamos a poder poner stop loss vamos a poder take profit vamos a poder hacer muchas cosas que hasta ahora en casi ninguno o ningún tex se puede hacer vale crear herramientas autónomas y descentralizadas que permitan aumentar los fondos de liquidez del intercambio descentralizado de tal forma que la liquidez aportada en el contrato pertenecerá al dex esto es muy importante vale asegurando de esta forma que nadie manipule la liquidez del dex sin que nadie pueda dejar sin fondos la liquidez de los pares lo que pasa en muchos exchange vale de muchos exchange descentralizados que hay gente que aporta mucho los normalmente las que llaman ballenas y demás y luego al final nos quedamos que en cuanto una de esas ballenas se va hunde el precio nos quedamos sin liquidez y se va el token al suelo esto es lo que van a intentar que no que no que no pase de acuerdo van a crear también un sistema binario de predicción sobre el precio de diferentes activos el up down que esto sí lo hemos visto en en otros de ex y demás de acuerdo luego tenemos todo el tema de las y lo ido y fo las ofertas vale de lanzamiento de tokens y demás el tema de preventas mayor número de pares de con el token de gobernanza es decir que con el token jamón vamos a tener muchos más pares para poder poner hacer farm digamos respaldar con liquidez el valor del token de gobernanza mediante un sistema de recompensa atractivo y equilibrado esto lo que quiere decir es eso intentar que al final todo lo que entre de liquidez no se vaya al día siguiente sino que ayude a aportar y que el valor o el precio que va a tener ese token siempre sea lo más digamos real posible o ajustado de forma de que ya sabemos que cuando nosotros estamos en cualquier toque y se vende una cierta cantidad ese precio normalmente baja bueno pues van a intentar equilibrarlo lo más posible para que tanto el primero como el último que venda al final vengan al mismo precio o compren al mismo precio de acuerdo e implementar funcionalidades que sirven como sistema de quema de token de gobernanza jamón es también por eso que van a la v2 para poder quemar más jamón y hacerlo bueno pues lo más equilibrado también es decir que que no sufra inflación de acuerdo van a intentar que sea deflacionario no sabemos si va a llegar a ese límite pero la la idea está está ahí de acuerdo tema de tesorería aquí está uno de los temas principales de la 2.0 la mayoría se dedican a acumular tesorería y no le sacan absolutamente ningún valor las buenas 2.0 usa la tesorería para generar más valor lo que revierte positivamente en sus inversores vale a medida que crece el jamón swap se irá usando para diferentes efectos lo más importante es que parte de la liquidez se va a utilizar para activar sistemas que generen rentabilidad podéis contar que ese dinero no va a quedarse quieto en ningún momento es decir van a buscar que todo lo que entre de liquidez digamos y todo lo que entre dentro del dex al final genere y repercuta en los usuarios en los que están aportando de acuerdo va a haber un sistema de lending va a haber sistema de arbitraje se van a comprar o se van a montar nodos validadores ya sabéis que matic o si no lo sabéis funciona con post es decir con proof of stake entonces se van a montar nodos que dan en torno a un 6% de apr vale y eso va a repercutir también en todo el que esté dentro de del sistema digamos los problemas que se han detectado el tema de la emisión vale en la mayoría de los text vale al final se convierten en inflacionarios vale los toques de gobernanza y eso es lo que hace que la mayoría se vayan a al suelo ya hemos tenido muchas experiencias muchas malas experiencias ya ya lo sabéis que que en mi canal tengo muchos ejemplos de cosas que han pasado bueno pues ellos lo han detectado lo han detectado a tiempo tener en cuenta que jamón swap sólo lleva un mes y en un mes ha generado 20 mil dólares casi de beneficio y en sólo un mes y que casi casi nadie lo conoce todavía así que imaginaos lo que lo que se puede venir vale y más implementando todas estas nuevas funciones vale y aquí tenéis las funcionalidades vale si bien la oferta de intercambios descentralidades es extensa hemos detectado que en la red polígono no existe un des que ofrezca la herramienta necesaria para ofrecer una experiencia de calidad al usuario con órdenes de mercado predicciones lotería ofertas iniciales competiciones y más funciones que puedan agregar valor al dex así que tenemos pancakes y que tenemos ahí suave en psc pero es verdad que muchas de esas funciones en polígono o no las encontramos o es muy difícil encontrarla o no están bien bueno pues montadas y demás de acuerdo entonces yo creo que va a ser si lo logran hacer tal y como dice vale y ahora veremos también el roadmap pues yo creo que va a ser muy muy potente y más porque ya sabéis que muchos nos estamos pasando a matic muchas cosas vale porque también en vez de los feedback van subiendo aunque matic también han subido bastante está este fin de semana pasado esta semana pasada ha sido bueno o esta no en la que estamos que estamos con el cambio de año esta semana ha sido en algunos momentos problemático en el tema de las transferencias de los feed bueno soluciones emisión y recompensa en jamón swap queremos implementar un sistema de emisión de token de gobernanza y recompensas a sus inversores de acuerdo donde además de ofrecer atractiva recompensa por la aportación de liquidez hacemos partícipes a los early investors es decir a los primeros inversores los que estamos desde el principio los que vamos a estar desde el principio porque todavía estás a tiempo aunque esto no es un consejo de inversión que lo sepas vale pues mediante token que representarán acciones del negocio de jamón swap ahora ahora lo veremos también bueno y el tema de beneficios se van a reducir la emisión de toques por año vale respaldando esa emisión por la liquidez aportada aumentando el valor intrínseco del token de gobernanza es lo que os estaba comentando antes ya que por cada un nuevo token emitido se está aportando la liquidez que corresponde al precio del toque en el mercado menos su recompensa en el momento de la emisión vale estas recompensas entregadas necesariamente necesarias para incentivar a los inversores se compensan mediante los sistemas de quema e implementar haciendo el token a medio plazo de emisión negativa es decir deflacionario que es lo que todos persiguen todos buscan pero al final casi ninguno consigue bueno aquí tenemos la el funcionamiento vale se van a abrir tres frases de aportación de liquidez en las que se recompensará de más a menos según la fase en la que se ingrese dado dando en estas tres fases los joshare que son los tokens que representan las acciones de jamón swap de acuerdo estos joshare mediante un contrato de stake darán a su poseedor es decir vamos a recibir joshare los vamos a bloquear digamos a poner en stake para recibir recompensa primero la parte proporcional de todos los beneficios que genere el text por todas sus actividades y funciones es decir normalmente los decks dan una parte a la gente que aporta liquidez y otra parte se la quedan ellos bueno pues aquí se va a repartir todo de acuerdo entre los usuarios durante los 12 primeros meses desde su distribución cada token o acción dará además 50 jamones al mes es decir por cada joshare que tengamos vamos a recibir 50 jamones durante 12 meses 50 al mes la distribución de los tokens vale puede ser un poco complicado a mí me ha costado también de entender por eso también os digo que aparte del white paper tenéis el el tweet vale que la verdad es que ahí se aclara mucho y hay algunos pantallazos muy interesantes con con ejemplos de cómo funciona vale la distribución del toque de acción digamos que sería el joshare será en dos partes siendo el ratio de un joshare por cada dólar aportado en liquidez y de 1,5 por cada dólar intercambiado de jamón v2 por jamón v3 aceptando en ambos casos la recepción de los jamones con el besting a 12 meses vale es decir que lo vamos a ir recibiendo en 12 meses la primera entrega de joshare será la que dependiendo del precio al que esté el jamón en ese momento vale a la hora de hacer la aportación de liquidez o intercambio de jamón permite permita ofrecer la recompensa jamones pactada 2 dólares en jamón por cada dólar en liquidez aportado y 1.1 jamón por cada jamón intercambiado es decir si tenemos liquidez que por eso os he enseñado también la parte que yo tengo liquidez vamos a recibir 2 dólares por dejar en jamón por cada dólar de liquidez que tengamos de acuerdo fijando el steak de joshare en 50 jamones por mes y por token la parte que falte por recibir hasta cumplir el ratio de 1 1 vale es decir un dólar aportado o intercambiado por un js se entregará después de los 12 meses que duran durará el steak de recompensa de los 50 jamones que hemos visto arriba durante esos 12 meses y en adelante el js también estará y continuará repartiendo los beneficios generados por el de lo que os comentaba la parte que en la mayoría de los de que se quedan ellos vale aquí se va a repartir entre todos los que tengan jota ese el toque en jota ese que es el joshares de acuerdo las acciones de porque al final se va a repartir entre los accionistas digamos de del dex bueno aquí tenéis cuatro fases vale dependiendo de la fase pues se van a generar o más bueno vas a recibir más o menos joshares de acuerdo en la primera fase que va a ser los primeros 350 mil aportados en liquidez por cada dólar aportado en liquidez de cualquiera de los pares de jamón el usuario recibirá un joshare dos dólares en jamón de bueno y dos dólares en jamón v2 de acuerdo en la segunda fase otros 350 mil el usuario recibirá un joshare eso no cambia pero de dos pasamos a 1.8 luego va a pasar a 1.6 vale y en la cuarta fase vale la primera entrega de joshare sea se hará una vez finalizado el periodo de oferta de aportaciones de liquidez que durará tres meses el precio del listado del token joshare será de un dólar por token con una liquidez inicial de 10.000 joshare se espera por lo que se ha podido he podido investigar un poco lo que hemos visto lo que hemos visto en el twist y demás que esté en torno a 6 millones el supply máximo vale y una vez que eso sea así no va a haber más va a depender del precio que como hemos leído antes al que esté el jamón en el momento del cambio pero va a estar en torno a 6 millones es decir va a haber seis millones de acciones a repartir entre todos los usuarios de jamón swap y no habrá más de acuerdo a partir de ahí bueno aquí tenéis una vez finalizada la emisión de los joshare se seguirá incentivando las aportaciones de liquidez mediante un sistema de bonos esos bonos servirán también para incentivar los listados de nuevos nuevos toques en el des así como el asilo la sifo y la sido de acuerdo los bonos serán bueno por 1 por 1.8 digamos este bueno le dará al inversor 1,8 dólares en jamón por cada dólar aportado en liquidez los jamones se recibirán en 12 meses es decir no vamos a recibir de golpe para que no podamos venderlo y afectar el precio lo veo bastante bastante bien bonos de 1.6 vale 1.4 y 1.2 el deje incorporar a un sistema de cálculo de emisión de bonos que teniendo en cuenta los toques que se van quemando y que que perdón teniendo en cuenta los toques que se van quemando permitirá ofrecer bonos con más elevado o menos elevado reward en todo caso limitado limitando la emisión de toques jamón a 30 mil 30 millones no supongo por años 30 o 30 mil millones compensación por intercambio de jamón v2 v1 a v2 con el besting vale el día 10 de enero es decir faltan tres días se va a hacer una snapshot es decir se va a leer la cantidad de jamón que cada uno tiene en su stay en la wallet vale esos cuales que están en la foto tendrán la oportunidad de intercambiar sus jamones por jamones v2 y aceptando el besting recibirán 1.5 cherry por cada dólar intercambiado además de 1.1 jamón v2 la cantidad a intercambiar por cuales será limitada a la que esté en los cuales el día de la foto es decir si el día 10 no tiene jamones y no están haciendo staking vale porque si no no se puede ver digamos no no vas a poder recibir acciones del text vale los jamones que no estén en la foto se podrán cambiar por jamón 2 pero sin recibir los j chares en un ratio 1 a 1 sin besting es decir si tú tienes jamón jamón porque lo ha recibido por lo que sea y lo tienes en tu wallet o compras vale v1 todos los que tenga de jamones v1 vas a poder cambiarlo por jamones v2 pero no vas a recibir el tema de las acciones token jamón v2 para la distribución inicial del toque proviene de la fase de actualización una vez completado se emitirán 30 mil millones para los bones de liquidez y eventos especiales y un 5% de los tokens depositados en la pool de stake vale aquí tenéis toda toda la información j chare igual j chare tendrá un supply máximo derivado del intercambio de v1 a v2 y que como ejemplo podría ser entre 51 de 155 millones 775 mil vale que sería un millón generado en la fase de aportación de liquidez más cuatro millones generado en el cambio de jamón por besting a 12 meses yo digo en torno a los 6 millones sólo se emitirán a cambio de lp recibido en proporción un dólar por lp por un j chare o el intercambio de jamón v1 por jamón v2 obteniendo 1.5 j chare como premio a cambiar a cambio vale de elegir recibir sus jamones v2 en 12 meses y aquí lo tenéis el j chare se listará con un par token matic a razón de un dólar por token con liquidez inicial baja que son los 10 mil que os he comentado de acuerdo ya que no se listará con intención de especular sólo de para marcar un precio de salida y algo de emisión de acuerdo aquí tenéis más información de los steaks de j chare de los steaks de jamón vale el apr que va a tener que es que se va a incentivar sistema de quema el tema de listados del asilo es decir la gente que quiera lanzar su proyecto a través de la plataforma vale pues al listar un nuevo proyecto deberán quemar una determinada cantidad de toques jamón para de esta forma reducir el supply además se destinarán sus tokens de la siguiente manera 80% listado convencional agregar el token y la liquidez 10% ifo un tiempo después del listado convencional se dispondrá de un 10% destinado para ifo y que los usuarios de jamón puedan farmear ese token nuevo es decir que nosotros vamos como usuarios también a tener beneficios ahí vale 10% se destinará a crear una oferta de bonos que es lo que hemos visto antes para que los usuarios puedan añadir liquidez y generar ganancias en el token listado durante el tiempo que el proyecto el proyecto quiera repartir dichos toques vale también como estamos recibiendo tokens de los proyectos que se han lanzado en direct bueno aquí tenéis también vamos a tener un sistema de lotería ya os digo que es un white paper bastante bastante ambicioso pero bueno es que hasta ahora lo van cumpliendo todo así que la verdad es que mira habrá lotería con un coste de 5 dólares en jamón y como premio acumula y con premios acumulables vale el 30 por ciento los jamones recibidos serán quemados y el 70 será repartido en premio y los botes son acumulados acumulativos el sistema al comprar un boleto te dará un número aleatorio de 6 cifras al finalizar el sorteo tu número empezando por la izquierda deberá coincidir con el número premiado bueno todo eso se va a hacer con el vrf de chain link y aquí tenéis acierto esquema al 30 por ciento 6 aciertos te llevas el 20 por ciento si tienes 5 aciertos se llevan el 10 por ciento cuatro a otro 10 y así de acuerdo hasta un acierto bueno aquí tenéis más información tenemos un sistema también de predicciones el up down es decir tú puedes decir que predices que el precio de un token o de un de una moneda de un token va a subir o va a bajar y los que apuesten y ganen pues se van a llevar ese por él es un porcentaje del bote que que haya que haya en ese momento de acuerdo un apartado de lending de acuerdo donde podrás depositar tus toques para que otros usuarios lo cojan como prestado vale al apalancar sus posiciones eso también muy muy interesante y que no se ve en muchas plataformas como jamón swap ha cambiado bastante porque bueno era un fork de lo que es pancake swap pero ahora con todos los cambios que se vienen sí que hay mucho código nuevo hay contratos nuevos entonces ellos han decidido hacer una auditoría y esta base va a ser a través de solis proof creo que todavía no está vale porque están esperando a que esté todo el sistema montado y una vez que esté todo el sistema montado se hará la auditoría de acuerdo bueno aquí tenéis conversor convertir jamones de v1 a v2 habrá un apartado de conversor los dones jamón 2 vale j chare liquidez reward aquí tenemos un poco pues todo lo que las palabrotas vale que tenemos que aprender y que iremos viendo j s reward vale un contrato para que recompensa las aportaciones bloqueadas durante los 12 meses todo esto son los contratos que se van a seguramente a auditar vale para que bueno pues estemos seguros de que de que funciona y de que no hay ningún problema con ellos nuevas funciones va a haber un trading competitivo va a haber una competición de trading que esto también lo hemos visto por ejemplo en pancake swap los equipos ganadores al final se vale bueno pues van a recibir todos un premio vale desde el primero al último eso ya yo participé en una en pancake swap y es verdad que recibí algún premio es verdad que yo también apenas aporte entonces también no me lleve mucho pero sí que recibimos algo vale luego tenéis aquí integración de órdenes de mercado integración de apalancamiento liquidez zap que hablaba al principio vamos a poder cambiar la liquidez vale sin tener que desmontar vender volver a montar y demás vale vale por ejemplo si un usuario que tiene matic y quiere agregar liquidez al pool jamón usdc este usuario deberá vender su matic por usdc vender el 50 por ciento bueno eso es como como había que hacerlo antes vale y todo esto vale queda fuera con la ecuación al utilizar zap vale de esta forma podremos a través de la función poner los matic directamente de forma automática y que hagan todo el proceso vale el solo y con un coste de fin mínimo es decir no vamos a tener que hacer varias operaciones sino que en una sola operación vamos a aportar esa esa liquidez aquí tenemos el roadmap de acuerdo y bueno pues ya veis segunda quincena a partir del día 15 más o menos ajuste total de la inflación y sistema de generación en febrero la primera quincena actualización del puente para nft y nuevos tokens en marzo la primera quincena los silos y órdenes activa a perdón órdenes automáticas en la segunda sistema de predicción y competición de trading en abril en la primera quincena vamos a tener la integración de la lotería y el sistema de ifos en la segunda quincena la liquidez zap y apalancamiento lending y en julio listado en sex ellos bueno pues les gustaría que fuese q coin vale van a intentar que sea uno de los potentes pero también asequibles vale por por todo los requisitos que hay que cumplir y sobre todo porque hay que pagar para 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 entrar ahí vale entonces bueno van a intentar que sea q coin ya ya lo veremos pero para julio quieren están ya en un en un exchange vale centralizado de los de los potentes vale de tier 1 como se suele decir de los más conocidos vale aquí tenéis el equipo que hay detrás de jamón swap un poco las conclusiones porque jamón swap y aquí ahora lo explica un poco todo lo que os he estado comentando el tema de este y es de los j chare las acciones y el sistema de recompensas el tema de la inflación que es lo que ha hundido casi todos los text vale y centralizado al cien por cien vale van a intentar que y bueno ese es el objetivo que se busca y nada más aquí tenéis un pedazo de proyecto yo creo que poquitas cosas nos vamos a encontrar tan tan potentes como ésta este año y nada yo esperando vale para tener mis v2 y sobre todo para tener ya mis primeros j chare ponerlos a stackear y empezar a recibir recompensas igual que estoy recibiendo en disrate con con el token de rt nada espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo chao